Hoy es viernes 26 de agosto del año 2011 Me encuentro a bordo del barco Academic Sergei Babilov En este momento pues está amaneciendo, son las 7 de la mañana Estas son las primeras tomas de las zonas donde nos encontramos Navegando aquí en Groenlandia Gðkan Esvabeiro Éx fakura Escafura 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 ¡Gracias! Este es el gran iceberg. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡ parenthisições por ver el video! ¡Hasta laChina! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! no hay mucha gente de agua, así que la gente va a relying a la luz de la luz de la luz ¡Gracias! ¡Gracias!